¿Qué pasó mi presumida? Dejaste la capital Dicen que ayer que llegaste Empezaste a platicar Presumiendo a tus paisanas Que tú sí sabes bailar Yo bailo un poco de salsa La cumbia y el rock and roll Yo me divierto a mis horas Y hasta tengo mi color Tú ya vives de milagro Conservándote en alcohol Tú hablas que soy un borracho Lo platicas por ardor Porque ya te convenciste Que no lograste mi amor Las mujeres de tu clase Han sido mi perdición Una mujer de milagro Tú ya quisieras tener Pero como eres un borracho No la podrías mantener Yo tengo un hombre decente Que si me sabe querer Cálmate ya presumida Tú ya vives de ilusión Dicen que allá en la ciudad Tú presumes de tacón ¿Te acuerdas que aquí en el rancho? No llegabas ni a calzón Ya ves que los tiempos cambian Ya ves que los tiempos cambian Cómo ves la situación Me he enamorado de un rico Ya tiene mi corazón Lo siento por si borracho Ya vas con rumbo al panteón Ya vas con rumbo al panteón